hola mis estrellitas de cosmos bueno estamos aquí en esta hermoso y bello canal y vámonos con nuestros bellísimos y no menos importantes de las situaciones de abrir camino y que nuestros proyectos se lleven a cabo como queremos y tenemos esta hermosa y bella veladora de guayaba que es para abrir camino y para que podamos tener nuestros proyectos a la mano y todo todo se nos dé la hermosa guayaba es una veladora color rosa muy padre este es un rosa tenue muy hermoso y esta veladora dice así así me dice la verdad de veladora dulce aroma de incienso de la mirra versus cúspide de la londra de dulce lírica bendita diosa facunda la dios tu honra dorada fibra en el cuerno de la abundancia abre mis caminos con aromas y tir y trinos dulce veladora de guayaba dulce encanto quita el llanto lo que no me mata me fortalece gracias dioses desde antes de antemano se los agradezco agradezco así sea y así será bueno pues esta veladora de guayaba como dice su oración es para abrirnos el camino y para que nuestros proyectos se nos den y sobre todo para quitar tristeza nos da demasiada demasiada felicidad el simple hecho de ponerla el aroma de la guayaba nos va a dar como mucha mucha alegría mucha felicidad nos va nos va a estar dando como una energía muy 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 bonita espero que la puedan poner y ustedes se ayuden con esta hermosa veladora de guayaba bueno vamos a hacer vamos a prepararla antes que nada acuérdense de irse por su pluma y por su hojita para que ustedes pongan el nombre de quien le van a poner la veladora en este caso si es para ustedes ponen su nombre completo su fecha de nacimiento y también van a poner van a poner este lo que ustedes quieren que se les realice verdad por ejemplo triunfo en los negocios triunfo en la escuela triunfo en el amor este triunfo en youtube verdad a los que vienen pues su canal pues este en en su trabajo si si tienen el nombre de su empresa este pueden ponerlo también en el nombre de su local también también pueden ponerlo pueden ponerlo aquí el nombre de su casa que su casa tenga triunfo también si su familia sus parejas su parejas su pareja también y todo lo que a ustedes a ustedes les compita les compita si bueno ya que ustedes se hayan puesto esto aquí en su hojita que van a hacer pues va a ponerle ya saben ya saben su es su agüita de hierbas que mucha gente pues me la tiene ya hecha si y posteriormente ya que ustedes le hayan echado su agüita de hierbas en toda la veladora le van a echar su agüita de hierbas van a irse a desnudar a ver aquí si voy a hacer mucho hincapié por favor háganme casos se tienen que bañar en esta veladora si se tienen que bañar no se la pueden untar sin bañarse las otras veladoras de otras que hemos hecho yo les digo no sin bañarse en esta si me van a hacer mucho hincapié de que primero se bañan y luego se van a limpiar con la veladora si ustedes se bañan y después se limpian con la veladora por favor ya que se hayan bañado luego 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 de salirse de bañar van a limpiarse con esta veladora ya que se hayan limpiado van a vestirse y se va le van a hacer un triángulo en medio a su veladora ya vieron así como está aquí después de que ustedes se hayan hayan hecho esto del triángulo le van a poner su cascarilla de bueno si tienen cascarilla y si no le van a poner sus cáscaras de huevo trituraditas más trituraditas que nada porque bueno pues esa es la situación verdad que necesitamos que este esta cascarita de huevo le dé mucha fuerza a nuestra veladora verdad porque la tenemos aquí muy muy bonita nuestra veladora y después de eso van a buscar un un este van a buscar un polvo que se llama el polvo del dinero yo ya saben que yo hago mis polvos y bueno pues a mí no me cuesta trabajo conseguirlos porque yo los preparo yo preparo los polvos para poder hacer mis veladoras pero ustedes tienen que irlos a comprar que se llama polvo del dinero verdad yo posteriormente ahora que me haga un espacio les voy a ir les voy a ir enseñando a hacer algunos polvos para que ustedes tengan ahí bastante bastante reserva y puedan ustedes irse ayudando hay gente que me dice bueno gente que me manda a hacer sus polvos y bueno pues si tengo oportunidad claro que se los hago verdad pero si no bueno pues tendrían ustedes que conseguir esos polvitos para que les dé el beneficio que ustedes necesitan necesitan porque me queda claro que nosotros bueno pues hacemos unos polvitos muy muy buenos bueno aquí está el polvito ya lo echamos muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a pedirle a la veladora que nos dé mucha fuerza y vamos a estarla frotando y le vamos a dar tres vueltas a la izquierda y tres vueltas a la derecha verdad bueno dependiendo en qué posición estén ustedes ya que le hayan dado esas tres vueltas a la derecha y tres vueltas a la izquierda van a ponerle por favor sus semillas de la abundancia que ya saben que yo ya sé bueno más o menos en los en vivo que hemos estado haciendo con las preguntas hay gente que me hace preguntas muy inteligentes que les puede servir a todas las personas las preguntas hay personas que las hacen como para ellos bueno en ese caso pues si necesitarían comprarse alguna membresía bueno ahora vamos a ponerle polvo de cobre polvo de cobre a nuestra veladora y le vamos a poner polvo de plata si quiero oro y si quiero plata y también quiero romper la piñata exactamente así así es el verso que yo hago bueno vamos a ponerle esta hermosa esta hermosa y bella polvo de oro y posteriormente ya tenemos nuestra hojita aquí verdad no tenemos nuestra hojita ya con el nombre y con la fecha de nacimiento y todo entonces vamos a ponerle ponerle a esta hojita su le vamos a poner su manteca de corojo y posteriormente le vamos a poner un poquito de polvo de cobre polvo de plata y polvo de oro este papelito no lo van a tirar lo van a estar ocupando para más velaciones que tengan que ver con las situaciones de triunfo dinero y abrir los caminos miren qué bonito quedó el papel ahora este papelito que tiene polvo de oro de cobre y de plata lo van a poner abajo de la veladora ahora ustedes van a ocupar un perfume que ustedes tengan que ustedes se pongan no va a ser un spray en especial un perfume de ustedes pero antes de eso van a conseguirse su esencia de guayaba que también hay esencia de guayaba la pueden conseguir después le van a poner un poquito de su perfume de que ustedes ocupen del que ustedes tengan y posteriormente la vamos a aprender para pedir que esta veladora nos dé toda esa fuerza y toda esa energía que nosotros necesitamos verdad bueno que nos das tu fuerza y eres bonita danos ese hermoso regalo de que todos nuestros proyectos y toda nuestra buena vibra se nos dé en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y van a poner aquí su veladorcita bueno hay casos que por ejemplo la veladora detecta algunas energías no muy buenas y por eso a veces no se prende verdad porque anda detectando o por ahí ha de haber un enemigo que está molestando y bueno pues también por eso no se prende rápido bueno ya que esté prendida su veladora me van a hacer favor de ponerle al lado de la veladora un vaso de agua ya ritualizado con su salmo noventa yuno verdad ya ritualizado con su salmo noventa yuno van a poner esta veladora de guayaba que es muy hermosa ustedes pueden repetir el vídeo para escuchar la oración y estarla diciendo durante el día esta veladora les va a servir para armonizar para abrir camino y sobre todo para quitarles la angustia el miedo hay gente que tiene mucho miedo hay gente que tiene mucha angustia esta veladora es excelente para esa situación recuérdenlo y recuérdenlo muy bien estrellita los ama denme like con su pulgar arriba píquenle a la campanita para suscribirse y vean mi canal estrelladora estrella velas y veladoras estrelladora de hechizos estrella hierbas y herbolaria estrella cosmos diarios y también si ustedes quieren comprar su membresía para que yo les lea su veladora la que ustedes pongan en su casa o en su altar les leo el vaso la llama la cera cuando está la acaban de prender a la mitad y cuando se termina esa consta esa membresía es la número uno la número dos es que yo les ponga una veladora y les lea el pabilo la llama el vaso y la cera pero también al principio al intermedio de la veladora y al final y la tercera membresía es que pongo una triada si con diferente petición o con la misma petición y les leo la llama la cera y el vaso y en les hago el vídeo del principio de la mitad de la velación y cuando se termina entonces ustedes ya tienen ahí una perfectísima perfectísima membresía y también la consulta pueden nada más si quieren la consulta pueden pagar solo la número uno recuérdenlo y recuérdenlo muy bien estrellita los ama denme like con su pulgar arriba piquenle a la campanita para suscribirse y vean mi canal estrelladora da tarot estrella velas y veladoras los ama estrellita bye